Malvita pie en sillas pa' mi caballo estoy, camino nacional Piaikusa Loreto Lejos lejos alcanzaba burritos cargados, iban llevando unas chinas derecho al volar Vuelvita mi Uyarani al salir de allí, por el sueño que llevaba me fui sin dormir Ancha tempranulla vida y el noreto estoy, porque en mi no sabe me ha salido el sol Vuelvita mi Uyarani al salir de allí, por el sueño que llevaba me fui sin dormir Nanoreto caillita pivate a descansar, caballuita descansa chis volví a caminar Cerquita del Mickey Mouse mi caballo rodó, entre las ponderaciones casi me he quebrado Ancha tempranulla vida y el noreto estoy, porque en mi no sabe me ha salido el sol Ancha tempranulla vida y el sol Ancha tempranulla vida y el sol